Cuatro meses de investigación, más de 487 dictámenes periciales, pruebas materiales, balísticas, fotográficas y las confesiones de los inculpados arrojan la certeza del modus operandi que se utilizó para privar de la vida a los normalistas de Ayotzinapa, aseguró el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam. Las declaraciones de todos los policías que declararon más de los miembros de la delincuencia organizada, en todos los casos se refieren a estudiantes. Los dictámenes científicos comprueban que hubo una gran conflagración con combustibles, diésel y gasolina, plástico, llantas, madera y otros materiales recolectados en la sola, corroborando los dichos de los detenidos. El hallazgo de los restos óseos humanos en el basurero y en el río San Juan, corrobora las versiones y comprueba la presencia de un numeroso grupo de personas que fueron privadas de la vida en el lugar. Murillo Karam reiteró que las pruebas aportadas por la ciencia han permitido actuar en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy, teniéndose la encomienda de buscar la pena de 140 años, la más alta que la legislación contempla. Realmente es un caso que tiene una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables. Quien quiera dudar de esto, yo les pediría que en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público fueran coadyuvantes de la defensa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sean consignados y castigados, y castigados con toda la fuerza del Estado, repito, para que sea un caso ejemplar. El funcionario hizo énfasis en que en ningún momento encontraron que hubiera infiltrados de la delincuencia organizada entre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en tanto que recalcó. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban de omisión. Las mismitas. No hay una sola, una sola evidencia de la participación del Ejército. Ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar. En conferencia de prensa conjunta con el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Herón de Lucio, el procurador Murillo Karam sostuvo que las indagatorias se han realizado con apego a derecho, respeto irrestricto a los derechos humanos y apegándose al debido proceso. Informó que Felipe Rodríguez Salgado, apodado El Cepillo, corroboró con sus declaraciones el asesinato e incineración de los normalistas de Ayotzinapa. Negó que el caso estuviera cerrado, pues todavía faltan órdenes de aprehensión por cumplir, al tiempo que precisó que de ninguna manera se va a exonerar de este delito a Lexedil de Iguala y su esposa, sino que se está conformando con todo cuidado el expediente para que no haya fallas o imprecisiones que pudieran beneficiar a los presuntos implicados. Con información de Raúl Adorno, Notimex.